No te pierdas la película animada más taquillera de la historia en España. ¡Vamos a darlo todo! Del Revés 2 es conmovedora, tierna y divertida. ¿Qué tal el campamento? ¡Esto es el apocalipsis! Un prodigio de la animación. ¿Hay segunda parte? ¿Cómo? Vuelve lo mejor de Pixar. Que alguien me pellizque. ¡Ay, vale! Estoy muy despierto. Una maravilla. Ven a ver la película de la que todo el mundo habla. Del Revés 2 de Disney y Pixar. ¡De cabeza! Ya en cines. ¡Gracias!